¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo otro mazo de estándar, es el otro mazo que estuve planteándome seriamente jugar en el clasificatorio, que bueno, ha sido durante el día de hoy, el primer día del clasificatorio, que al final, como ya sabéis, os lo comenté ayer, jugué con Rakdos Sacrifice. No os puedo decir el resultado, porque esto está grabado de antes, pero espero que haya salido más o menos bien, al menos, si no he conseguido hacer segundo día, pues al menos que haya salido bien, ¿no? Que no haya hecho mucho el manco. Bueno, pues este es el otro mazo que me estuve planteando, la mono verde Stompy, porque es sencilla, directa, rápida, y bueno, me gusta bastante la estrategia. No es la que he jugado, ya digo, pero, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Pero antes de nada, os aviso, eso sí, importante, una cosa importantísima, mañana, especial, 12 horas, celebrando los 3 años del canal. Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, en twitch.tv barra magicblock.tk, voy a estar así que pasaos. No solamente jugaremos a Magic, jugaremos a más cosas, pero bueno, fundamentalmente Magic. Y además, hay una camiseta conmemorativa de los 3 años del canal, también que tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, por si queréis comprarla. No me distraigo más, vamos a lo que estamos aquí, que es al mazo y a echarnos unas partidas, estándar normal, esto no es estándar 2022, es estándar tradicional, normal y corriente. Bueno, tradicional no es la mejor palabra, es estándar normal, vamos a decir, que lleva cartas del trono del Drain, que luego en septiembre derrotarán y ya no serán legales, ¿no? Ni el trono del Drain, ni Coria, ni tampoco Teros, ni M21. Creo que llevamos cartas, mira, de M21, creo que del único que no llevamos ninguna carta en este mazo es de Teros. No, creo que de Teros no lleva ninguna carta. Hay algunas inclusiones nuevas de Forgotten Realms, como es el líder de la Jabria Licontropa, por 2-1-3-3, o sea, pega muchísimo esta loba, que además crece, se convierte en un 5-3 que arrolla si pagas 4 y que además si atacas con fuerza 6 en total y con ella robas una carta, o sea, la carta es brutal. Otra carta brutal también de Forgotten Realms es clase Explorador, por 2 es un 2-2, que luego si subes de nivel al segundo nivel te pone un contador más 1-1 sobre una que otra cuando atacas y luego el tercer nivel pagando 4 más se convierte en una especie de... no es lo mismo que un Cromledge, pero al final hace algo como un Cromledge, pone contadores más 1-1 y te da ventaja de cartas porque te permite jugar las criaturas que estén en el top de tu mazo, ¿vale? Y hablando de Cromledge, llevamos también 2 Cromledge. En este mazo es muy fácil de jugar porque tus criaturas pegan 4 o 5 fácilmente, muchas de ellas, y luego a partir de que tienes el Cromledge en mesa, cada criatura que juegas, pues robas carta, entra con contador más 1-1, lo cual es una burrada, ¿no? Un par de copias de Cromledge siempre vienen bien. El mazo lleva aceleración de mana gracias a la centinela de los Jasperas. Además, yo, a ver, creo que soy la única persona que lleva centinela de los Jasperas en la mono verde, pero estuve probándola mucho tiempo, la mono verde, y probé a meter las centinelas a ver qué tal iban, y me funcionan muy, muy bien. Realmente aceleran mucho el mana y hacen que la estrategia sea mucho más explosiva desde el principio, ¿no? Nadie la juega, pero es mi propuesta, ¿vale? Esta es una tech mía, es mi propuesta, y ya digo, probadlo, funciona bastante bien. El otro drop de coste 1 que llevamos es Desolador Enjambre, que, bueno, sinceramente, no es que sea muy bueno, pero es que es lo que hay. El mono verde ahora mismo, el color verde, no tiene criaturas buenas de coste 1. Fijaos que la criatura buena que lleva todo el mundo es esta, Desolador Enjambre, y ni siquiera llevan centinela de los Jasperas, que es otra opción que yo la considero bastante interesante, pero que no se suele jugar en este mazo. Serpiente de Roptarroca es un potencial coste 1. Muchas veces la juegas de coste 1. Pensad que es un 0-0, pero con un contador más 1-1, tiene alcance, tiene arroya, tiene protección contra multicolor, y porque digo que es interesante a veces jugarla desde el primer turno, para luego mutar sobre ella, destruye gemas. Puedes mutar destruye gemas por 3 sobre una criatura, y los contadores más 1-1 se quedan, ¿vale? Tú dices, destruye gemas 4-4, pero los contadores más 1-1 que tuviese la serpiente se quedan, de modo que tendrías un 5-5, arroya, alcance, protección contra multicolor, que cuando entra en juego destruye un artefacto o encantamiento, y bueno, que esos contadores, como digo, se quedan. Así que a veces la juegas de primer turno, aunque generalmente es mejor esperar, si puedes. Si tienes un drop de coste 1, yo metí las centinelas también para que tuviese siempre un drop de coste 1 este mazo. Ya con 11 criaturas de coste 1, es para tener siempre ya toda la curva completa, ¿no? Por cierto, ya os he comentado las criaturas de coste 1, bueno, o de coste X, como es la serpiente, que es brutal, es buenísima, tanto al principio de la partida como al final va a ser siempre buena. El mazo lleva remóval, ¿vale? Lleva anticriaturas, llevamos 4 fuerza primordial, que aparte de hacer crecer tus criaturas, lucha contra una del rival y arremeter. Arremeter tiene varias ventajas. Primero, o sea, no hace crecer tu criatura, pero es instantáneo en lugar de conjuro, y no es luchar, es tu criatura hace daño a otra del rival. Y lo más interesante es si tu criatura arrolla, el daño sobrante se lo haces al rival. En muchas partidas se ha ganado, pues a lo mejor un destruyaje más 8-8 arrolla, bueno, siempre arrolla, un destruyaje más 8-8, arremeter a tu 1-1, te entran 7 y luego te ataco y con tu bloqueador 3-3, pues te pasan otros 5 más y te he metido 12 de daño en un solo turno gracias a este arremeter, ¿no? Entonces arremeter es una buena opción. Hay otras opciones, ¿vale? Hay varios hechizos. Aquí la gente juega súper variado esta parte del mazo, el tema de los anticriaturas, de los hechizos de luchar o no luchar, y un poco el que más os guste, ¿de acuerdo? También tenemos el conjuro este nevado de Caldain, que cuesta 1 verde, que hace algo parecido, hace luchar, pero te da más 1-0 e indestructible si tienes 3 permanentes nevados. El mazo lleva bosques nevados, por cierto, o sea, es temática nevada. Básicamente, por ese conjuro que os digo, que hay muchas versiones que lo llevan, y para poder llevar refugio anónimo. Otra opción puede ser, si lo preferís, meter la tierra esta nueva de Forgotten Realms, que se llama Hydra de no sé qué, o la tierra Hydra, la tierra verde, que se convierte en criatura, y entonces no hace falta que lleves los bosques nevados, pero es un poco ya a gusto de cada uno. Creo que a mí me gusta más el refugio anónimo, incluso, porque es más barato de activar, y bueno, simplemente es más barato de activar, fundamentalmente, y me gusta más, pero la Hydra, hay que tener en cuenta que la Hydra se puede hacer mucho más grande a la partida avanzada. Así que bueno, si ya digo, gusto, los colores he visto, mucha gente que lleva nevadas y refugio anónimo, otra gente que no, gente que lleva remeter, fuerza primordial, o el conjuro nevado y gente que no, o sea, muy variado todo en este sentido, hacedlo un poco como os guste. Bueno, ya hemos comentado las cartas de Forgotten Realms, que te hacen un turno 2 muy bueno, pero como veis, tampoco son muchísimas cartas de coste 2, entonces la centinela puede ayudar a que esto vaya rápido. Por cierto, la Serpiente de la Perroca realmente es un comodín, ¿vale? Turno 1, pues turno 1, turno 2, pues turno 2, turno 3, por turno 3, la puedes jugar el turno que la necesites para llenar la curva, es muy importante rellenar la curva. Vale, ya hemos comentado de coste 3, destruye gemas, aunque realmente es coste 4, casi siempre la mutas por 3. Coste 3 reales tienes, ah, bueno, no lo he comentado, la Bestia Inamoradiza es otro drop de coste 1, entonces vas a jugar algo de coste 1 siempre, todas las partidas prácticamente, y luego de coste 3 es un 5-5, eso sí, necesitas el 1-1. ¿Qué 1-1 tienes? Qué lástima que la centinela no sea 1-1, sería mejor incluso en este mazo si fuese 1-1 en lugar de 1-2. Es cierto que al ser 1-2 bloquea los 1-1 del rival y tal, ojo que tiene alcance, bloquea voladoras, que la gente se olvida. Le digo, una pena que no fuese 1-1, porque 1-1 solamente llevas los desolladores de enjambre, si no los has hecho crecer, los propios toques de la bestia, y si acaso la serpiente, si la jugas como 1-1. Otra ventaja de la Hidra, la tierra Hidra, que se convierte en Hidra, es que puedes convertirla en 1-1 y hacer que ataque la Bestia Inamoradiza. Bueno, en cualquier caso es tan bruta esta carta que no puedes no llevarla, por 3 es un 5-5, simplemente como bloqueadora contra mazos agresivos ya es tremenda, ¿no? Y 3 Mammoth de Kazandu, que los vas a jugar o bien como tierra, si hace falta, o bien como una criatura que pega a 5, básicamente en tu turno. El mazo lleva bastantes tierras, bueno, bastantes, 19 y 3, 22 y 3, 25, si consideramos los Mammoths como tierras. Entonces, llevas suficientes tierras como para que en el cuarto o en el quinto turno sigas jugando tierra y esto sea un 5-5. Pero como digo, que necesitas curva 3, criatura, pues la juegas y ya está. Además te facilitan mucho el Cromledge, ¿vale? Las claves del Cromledge son la Bestia Inamoradiza 5-5 y el Mammoth de Kazandu 5-5 que te hacen que esto cueste 4. O sea, tercer turno estas, cuarto turno Cromledge es la idea, ¿no? Y luego, por último, una criatura brutal con una pegada increíble. Es buena contra todos los mazos, realmente nunca es mala. La Bestia Inamoradiza por 4-1-4-4, bueno, ya sabéis, tiene 6 habilidades. Vigilancia, toque mortal, prisa, no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos, el daño no puede ser prevenido, ¿qué hacen tus criaturas? Y si hace daño a un oponente también se lo hace a sus Planeswalkers, ¿no? Son 6 habilidades en total. Por 4 de mana es un 4-4, o sea, es una carta que es brutal. Y como digo, es buena en prácticamente cualquier emparejamiento. Ataca, bloquea por la vigilancia, lo tiene todo. Y bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a jugar. Vamos a jugarlo en partida amistosa, pachanguita, que estoy rankeando ahí intentando llegar a Mítico Top 500 para esta primera parte de la Season, que acaba el 10 de agosto. Este mes es especial, es raro. Hay dos Seasons en un solo mes, del 1 al 10, y luego otra del 10 al 30. La del 1 al 10 solamente se clasifica en los Top 500, y del 10 al 30 el Top 1200 de Mítico. Mira, pues justo turno 1, turno 2. Sale el rival. Esta mano no es muy buena. Me la voy a quedar, pero no voy a jugar turno 1. Mirad que llevamos una cantidad de drops de coste 1 enorme y aún así no hemos tenido suerte. Bueno, ahora ya sí. Ahora ya sí que la voy a jugar. O sea, como me he robado otra, ahora ya sí que jugamos la primera y ya la tenemos en mesa. Pensaba jugarla de segundo turno. No, perdón, de tercer turno como 3-3 para acompañar al líder de la Jauria. No, ¿por qué me pasan estas cosas? Me pongo a grabar y me toca contra Artimaña de Tibalt. Ay, Dios, qué paciencia. A ver si falla y... Nos reímos, nos reímos. A ver si se rinde, se rinde, vale. Le ha salido un artefacto, ¿qué era eso? ¿Me lo quieres enseñar? Bueno, Magic Arena, no sé, no está por la... Está como bugueado, ¿no? ¿Qué es eso? Es un artefacto de coste 0, pero está como bugueado, no podemos verlo. Un artefacto de coste 0 parecía un equipo, no estoy seguro cuál era. Ni me acuerdo de su existencia. Quiero decir, bueno, Mazo de Artimaña de Tibalt. ¿Por qué hay gente que sigue haciéndose eso a sí misma en partida amistosa? Jugando... ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te lleva a...? ¿Por qué tu diversión es tirar una moneda al aire? ¿Y por qué existe esa carta? ¿Por qué no la han prohibido? Que la prohíban en Best of One, que es donde se juega y donde es molesta. En Best of Three no la juega nadie, claro. Venga, vamos a jugar una partida real. Ahora sí, turno 1, turno 2, turno 3. Removal. La verdad es que la mano está bastante completita. Eso sí, no salimos nunca, ¿eh? Esta mano es bastante buena, ya digo. El rival sale con Árbol del Mundo, que es raro. Y ahora tira Roja Azul. Ya sabéis que no edito los vídeos. No me gusta hacer trampas. Un Ugin, muy bien. No me lo puedo creer. ¿Por qué hay gente jugando ese mazo todavía? ¿Y por qué me tocan a mí todos? No es la primera vez que ocurre esto. Venga, va. El vídeo empieza ahora. Ahora nos saldrán rivales que no son... Que no tienen problemas. No sé qué clase de problemas tienen estos rivales, pero tienen problemas, evidentemente. ¿Por qué existe gente así? Vamos allá. A ver si nos toca una persona normal. Tres partidas, tres veces sale el rival. Esto ya sabéis que en mi canal es así, es obligatorio. Esta mano es muy buena. Turno 1, turno 2, turno 3, lo de siempre. Clase Explorador no es prioritario. Yo creo que es una carta que puedes esperar a ella. De hecho, he visto gente... Hay gente que juega las cuatro copias. Y hay gente que luego juega solamente una, dos, tres... Vale. Es posible que sea un mazo de guinota. Se está jugando mucho. Se está jugando mucho. Llanura, perro... Puede ser una mono blanca agresiva también, pero... Pero seguramente sea un mazo de guinota que se está jugando mucho. Y es buenísimo. Blanco, rojo, filo, consagrado, veterano... Yo voy a bloquear. ¿Por qué? Porque si es un mazo de guinota, que probablemente sea un mazo de guinota... En lo que consiste el mazo de guinota es en tener muchas criaturas en mesa que no sean humano... Para que guinota haga su habilidad, ¿no? Esta es humano. Por tanto, no me importa que esté en mesa. Pero todo lo que no sea humano, si lo podemos matar, mejor. Y ahora jugaremos el 5-5, pero como bloqueador, ¿no? Bueno, nos mata el líder de la jauría. Por cierto, rojo, blanco, a lo mejor no. Con una pradera alpina en montaña nevada. Eso sí, desde luego lleva tierras nevadas. Eso está claro. Bueno, yo creo que sí que es guinota. Porque Profecía del Fuego es una carta especialmente buena para guinota. O sea, porque te ayuda a buscar la guinota. Sin guinota no gana el mazo, ¿vale? Por eso necesita buscar esa guinota. Venga ya, mi 5-5, a ver cómo te lo quitas de en medio. Y luego ya la bestia da buscada. Bueno, si juega... Uy, esa es muy buena. Precisamente, si juega algo de este estilo habrá que matarlo. Y ataca, además. Voy a bloquear, ¿eh? ¿Qué truco tendrá? Él pierde dos cartas, ¿vale? Pierde la mordilla helada y pierde carta para salvar a este bicho. Vale. Pues 2 por 1. Creo que sale bien. Creo que es rentable. Hay que matar a esta aspirante a iluminarca ahora, ¿eh? Antes de que la cosa se nos escape. Así que lo que vamos a hacer es jugar tierra. Jugar clase explorador para poner un 2-2 en mesa. Podríamos haber jugado... Podríamos haber jugado... Nada, pero está bien así. Luchamos sin darle nada, sin darle fuerza ni resistencia a nuestro 2-2 para matar a esa aspirante a iluminarca. Para que esto nos siga creciendo, que se nos escapa de las manos. Y metemos el token de bestia enamoradiza. Y el siguiente turno pues otro 5-5 en mesa. Si juega otra aspirante a iluminarca, nos empezaría a poner en problemas porque esto se iría ya a 5... Y es que gana indestructible. De hecho, aquí el bloqueo... Creo que le castiga tanto que merece la pena. O sea, es decir, tiene dos cartas en mano. Venga, descártate. Otra tierra. No va a poder jugar Winota nunca. Parece que es roja-blanca. Winota se está jugando con verde. Naya Winota. Con solo roja-blanca... A este rival le faltan cartas, probablemente. Bueno, nos lleva un montón de raras, ¿eh? Tiene un montón de raras. No, no, no creo que le falten cartas. Vale, entonces, ahora... Hombre, podemos meter el 5-5 en mesa y ya está. Se acabó, ¿no? Pero me gustaría empezar a pegar ya. Y también usar todo el mana. El tema de la curva, ya lo sabéis. El tema de la curva y el tempo es importante. Entonces, el siguiente turno... Voy a jugar el Mamu de Kazandu como tierra. Entonces, el siguiente turno ya con 5 de mana podemos activar la clase explorador y jugar el 5-5. Hacer ese doble hechizo que estaría bien. Vuelvo a atacar. En este caso, me lo voy a comer. Porque el siguiente turno ya tendremos el 5-5 para bloquear. Y este bicho pega mucho. Vale, parece que no hay más sorpresas. De hecho, vamos a activar esto. Va a hacer algo en respuesta al rival, parece. Ah, se rinde. Y vamos a convertir ya la bestia buscada en 5-5 para que atacase. No merecía la pena perder la bestia buscada. Él se descartaba una carta que a lo mejor era una carta mala. Y tampoco le afectaba mucho. Bueno, pues era una boros guinota probablemente el mazo del rival. Con un exceso, yo creo, de tierras nevadas. La tierra roja blanca, esa nevada... Porque no parecía un mazo free to play o de alguien que... No, sino parece que lo ha elegido llevar así. Hemos visto que llevaba un montón de cartas raras. O sea, que no creo que fuese... Que le faltaban las tierras raras. De hecho, también hemos visto, creo, la tierra rara, ¿no? La tierra roja blanca rara. Me parece que la hemos visto. No está mal. Bestia buscada de tercer turno es bastante bueno. Y por fin salimos. Primera partida que salimos. Sí, haremos serpiente reptaroca de segundo turno. Bosque posadero. Ah, pues mira, la serpiente reptaroca me la voy a guardar. Ah, podríamos jugarla para tener más maná. El maná en esta partida va a estar bien. Sí, 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 la voy a jugar como maná. Para usarla con la centinela de los jasperas. Ese es el plan. Creo que en esta partida generar mucho maná va a ser bueno por la clase explorador. La podemos subir a nivel 3 y empezar a aprovecharla. Si esto tiene pinta de ser una grull aventuras, grull magda... O lo que sea, ¿no? Así que podemos ganar simplemente por velocidad, por pegada. Ese es el plan en esta partida. Metemos ya la bestia buscada este turno. Atacamos con todo. La bestia buscada le frena totalmente. Pegamos ya de 6 este turno. Y el siguiente turno podemos hacer una serpiente reptaroca 5-5. Alcance, protección contra multicolor. De hecho, sus dragones del puente dorado que llevará se quedan ahí quietecitos contra un 5-5. Alcance, arrolla, protección contra multicolor. Hemos salido muy fuerte, mucha pegada. ¿Veis cómo la centina de los jasperas? No es mala idea en este mazo. Mira, 4-1. No voy a bloquear. No voy a bloquear. Buena combinación magda con el caballero de frontarroca que pone otra ficha de tesoro. Uf, es que es mejor el cromledge. Vamos a hacer ya el cromledge. Y no sé si jugar... No, vamos a ponerle contador más uno más uno a esta bestia buscada. Ahora pegamos de 7. Para empezar, no puede bloquear a la bestia buscada. Y 5-5 puede bloquear ahí. Uf, ya está en 7 de vida el rival. Tenemos el cromledge. Siguiente turno, la serpiente de la traca. Vamos a hacer 7-7 o lo que sea. Rolla enorme. Y ahí tenemos media partida. Ah, bueno, por cierto, es Temur. Roja, azul, verde. Temur. Temur aventuras. ¿Llevará Luca? Puede que lleve el planeswalker Luca, aunque no creo. Llevando también caballero... Lleva toda la parafernalia de ser una grul magda, pero con azul. ¿Para qué llevar al azul? Más aventuras, sí. El ladronzuelo atrevido. Es posible que no suba la bestia buscada a la mano. ¿Con qué nos sorprenderá? Con filoascua, ¿verdad? No voy a bloquear. Porque tiene la filoascua. Se gasta 4 de mana. Le quedarían 3 todavía, ¿eh? Le queda mucha mana. Tiene filoascua. Que sí, nos pega de 12. Y nos hace mucho daño. Con esa filoascua. Pero a la vuelta ganamos nosotros. Ahí está la filoascua. Claro, es que... ¿Qué opción había para hacer este ataque? Pues o bien una chispa, un gigante aplasta huesos o algo así. Un choque, no sé. O bien algo de este estilo. Es que ahora somos letales, ¿no? Salvo que jueguen... Si no juega algo más, somos letales. Porque para empezar le entran 6 solo de la bestia buscada. Que no puede ser bloqueada. Os digo, iba a atacar con todo. ¿Vale? La bestia buscada no podía bloquearla. Iba a pegarle de 6. Claro, estaba muerto. Era letal. Éramos letales. Salvo que con la última ficha te eso puedes hacer algo. Porque eran 6 de la bestia buscada. Bloquearía al lobo y a la serpiente de la roca, por ejemplo. Le entraba otro más 7 y estaba muerto, ¿no? Y luego además, como teníamos 5 y 2, 7. Iba a jugar la serpiente de la roca 7, 7. Alcance, arrolla, protección contra multicolor. Y no nos mataba. No nos mataba... O espérate. Podría llegar a matar... No, porque ganamos 2 vidas. Ganamos 2 vidas del Kromlech, además, al girarlo. Yo creo que no nos llegaba a matar. Ni aunque jugase un dragón del puente dorado el siguiente turno. Para empezar, se le tenía que morir Magda. Es decir, que el enano perdía 1 de ataque. O sea, que habría pegado 3 y 3, 6. No 4 y 4, 8 como estaba pegando ahora. O sea, es decir, en cualquier caso, estaba muerto. Y la serpiente de la roca iba a ser suficiente. Bloqueando más las 2 vidas que ganábamos, lo teníamos hecho. Vamos a jugar una partida más. Salimos nosotros otra vez. No está mal. Y tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Nos falta robar la tierra. Ahí vamos, acabo de dar cuenta que no tenemos doble bosque para jugar líder. Uf, pues turno 1, turno 2, turno 3, en cualquier caso. El tema de los refugios anónimos... De hecho, mucha gente prefiere la tierra a esta hidra porque es verde. Te da mana verde. Pero también es cierto que entra girada a partir del tercer turno. Entonces, claro, tiene ventajas por un lado y desventajas por otro. No es perfecto. Cruzad 2 para que robemos un bosque. Si robamos un bosque, ya está hecha la partida. Porque ya podemos hacer esto y esto después. Y si no robamos bosque, ni ahora ni el siguiente turno, esto me vale. Queremos un 2-2. Es muy importante jugar un 2-2 ahora. ¿Qué ha jugado el negro? Esto puede ser... No, no creo que sea abrigones. Le voy a jugar esto, ¿sabéis? Para asegurarme tener el tercer mana enderezado el siguiente turno. Es la jugada correcta. Porque si no, esto va a entrar siempre girado. Entonces prefiero hacerlo ahora y jugar un 1-1. Y que no poder luego jugar el 5-5. Azul y negro, estos Braibons. Seguramente juega un bloqueador que nos mate uno de los 1-1. Pero bueno, como tenemos dos y tenemos otro aquí... Ahí está. Esbraibones, efectivamente. Rogues. Dimir Rogues. Y ojo que llevará Zared San, porque no lleva Lurrus. Los que no llevan Lurrus de compañero llevan Zared San. Le podríamos matar el ladrón Sagaz. Si queremos. Haciendo Serpiente de Tarrca 2-2. Y luchando contra el ladrón Sagaz. Podríamos hacer eso. O clase Explorador y matar el ladrón Sagaz. Pero creo que es mejor un 5-5. Si no puede matar el 1-1 o no puede matar el 5-5, ya tenemos mucha pegada en mesa. Lo malo es que a partir de aquí nosotros jugamos un hechizo por turno. Y es posible que él tenga un contrahechizo por turno. También tenemos el problema del Zared San, de lo que os estaba comentando el Zared San. Por eso este turno, vamos a ver si podemos... Es muy buena la Serpiente de Reptároca contra él, pero me gustaría matar eso. Vale, entonces voy a crear la fase de ataque, a ver si hace algo. No atacas solo con el 5-5. No vaya a ser que tenga otro ladrón Sagaz y nos mate el segundo 1-1. Y no quiero que nos mate el segundo 1-1. Nos lo sube a la mano. Interesante. Me da un miedo el Zared San. Si tiene Zared San, nos ha ganado. Podríamos jugar la Serpiente de Reptároca, incluso como 3-3 podría haberla jugado ahora que lo pienso. En lugar de haber jugado el token 1-1. Creo que ha sido un fallo. Creo que ha sido un fallo el no haber jugado a esto 3-3 para bloquear ahí. Y justo mi mayor temor, que es el Zared San, haberlo evitado. Lo he estado diciendo todo el rato, el Zared San, el Zared San. Y al final ya verás, me lo va a clavar y le vamos a perder por culpa de eso. Ya verás. Lo podríamos haber evitado jugando la Serpiente de Reptároca 3-3 para bloquear a esto. Si es que soy más malo... Bueno, malo no, soy tonto. O sea, lo he dicho, sabía lo que iba a pasar. Quizás. La buena noticia es que podemos matar al Zared San ahora, con la Fuerza Primordial. Pero la mala es que podríamos haber evitado este problema. Esa es la mala noticia. Bueno, ojo. Podemos matarlo, pero se nos muere el bicho. Ah, bueno, podemos... No, no nos llega. Nos faltaría un maná. Nos falta un maná para poder hacer esto y luchar y matarlo. Fatal. Muy mal por mi parte, realmente. Realmente mal hecho. Habría bastado esto. A ver, podemos jugar la Serpiente de Reptároca como 3-3 para bloquear ahí y ya está. Y quedarnos tranquilos. La única opción que tenemos. La única opción buena. Espérate. Rástima no haber robado tierra. Hay que matar eso. Es lo que hay. Como lo sabía. De todas maneras, jugar la Serpiente de Reptároca tampoco nos aseguraba nada. Es decir... Esto funciona con bribones, nada más. Vale, vale. Quería ver si con eso también le funcionaba. Podríamos haber jugado esto y que él tuviese una Anticriatura si me lo mata. Y ya está. Y no haber valido tampoco, ¿vale? O sea... Pero creo que habría sido la mejor opción. Porque es difícil que lo mate. Uno de sus Anticriaturas es Multicolor. Y no le puede hacer objetivo a la Serpiente de Reptároca, que es el ahogar en el lago. El contrahechizo este, ¿no? No bloqueamos. Ahora llegamos totalmente mal, ¿vale? O sea, si en su mano tiene uno o dos counters, quiere decir que nuestras próximas jugadas van a ser contrarestadas. Voy a jugar esto porque este quiero que me lo contrareste. Lo que no quiero que me contrareste es la Serpiente de Reptároca. ¡Uh! Pues no atacamos porque sabemos que va a jugar... Que tiene el Ladrón Sagaz Planador. Esperemos que no tenga un segundo Zaretsan. Vale, Ladrón Zuel. Ojo, que nos quedan 12 de vida. O sea, que es importante que entre esto. Tres cartas en mano. Nada, creo que hemos perdido solamente por esto. Esto ya dos ataques nos mata. O sea, con que nos pueda contrarrestar una de las dos Serpientes de Reptároca nos gana. Bueno, al final Tierras ha jugado muchas. Pero la clave ha sido el Zaretsan. Quizás lo podríamos saber... Bueno. Eso es bueno. Encima ataca de seis. Roba carta con el líder. Madre mía, la verdad es que... ¿Veis? Con esto nos habría matado la Serpiente de Reptároca. Es decir, la jugada no habría servido. No habría servido. Eso me da un poco de tranquilidad también, la verdad sea dicha. Vamos a ver si nos... Voy a jugarlo como 3-3. Es necesario. Y si nos lo contrarresta o nos lo mata, pues perdemos y ya está. Tenemos que bloquear con el 1-1. Ahí al 3-3. Vale. No lo ha contrarrestado. Pero a ver, es muy probable que tenga alguna Anticriaturas. Y nos lo mate y ya está. Pues otra ser del Jefe de Sangre y adiós. Tenía dos de hecho. Ah, bueno. Entonces me quedo tranquilo. El error no fue tan grave. Nah, nos gana. Perdemos. Última partida del vídeo con derrota. Bueno, en cualquier caso ya veis. El mazo es bastante potente. Bribones es lo que es. Bribones es muy bueno. Y a veces es que te mete en este tempo que no puedes con él. Llevaba a Zared San en lugar de Lurrus. Lo cual es interesante porque casi nadie a nivel competitivo juega a Zared San. Pero fijaos lo que hace Zared San. Atraca un montón. A mí tampoco me gusta. Porque te obliga a girarte en un cuarto turno que es crucial. Que luego el rival te la lía y te hace aguinote y te gana. Entonces, Zared San es muy, muy delicado en muchos emparejamientos. Bueno, en cualquier caso, como siempre, espero que el vídeo se haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!